Y continuando con nuestra segunda entrega del Enduro de Montaña, sus practicantes nos cuentan cuáles son los implementos que se necesitan. Necesitas, para esto es mucha actitud. Y la actitud está en tener todo el equipo de seguridad. Casco, botas, pechera, faja para cuidar la cintura, rodilleras, protecciones de codos y todo. Y si usted cree que este es un deporte solo para hombres, pues está muy equivocado. Niños, niñas, jóvenes y adultos de diferentes edades están preparados y listos para subirse en su moto y aventurarse en la montaña. No, nada que ver. No tiene edad y no tiene sexo. Ahora tienes mucho más chance de hacer lo que el hombre y la mujer quieran, porque esto es un hobby. Las motos es un tamiz, es decir, aquí mientras tú vas moviendo el tamiz van quedando arriba tus verdaderos amigos. Lo que es una fiesta, todo el mundo se declara tu verdadero amigo, pero no es así. El sol, el viento y los nuevos paisajes conocidos en cada aventura son algunos de los alicientes que estos deportistas tienen para salir día a día a sus nuevas aventuras. Es un paseo entre amigos, es salir a la montaña, es disfrutar del medio ambiente, de compartir una comida, de hacernos bromas, de reírnos de una caída de algún amigo. Que se atreva y que trate, y que si se cae que se levante, o sea, esto no, no pasa nada, esto es un vicio. Conozco lugares que no sabía que existían. Es increíble saber cómo la naturaleza, cómo Dios nos pone tantos lugares paradisiacos. ¡Felipe Espinosa, Noticiero 1!